El observa ¡Oh! ¡Miren! Pregunta ¿Y esto qué es? Investiga ¿Y este botón para qué será? Super Archivaldo 2.0 Sean pares Un salón de belleza en la actualidad En un salón de belleza en una gran metrópolis Una vaca dio un paso muy grande ¡Ay no! ¡No puedo bajar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Soy yo! Super Archivaldo 2.0 a su servicio, señora ¡Ay gracias al cielo! Acabo de arreglar mi cabello y ahora tengo un gran problema ¡Espera! ¡No me digas! Quería ser morena en lugar de rubia Ah, no ¿No te gustaron tus luces? ¡No! El problema es que no puedo bajar de aquí ¿Ves? ¡Soy una vaca! Y las vacas no pueden bajar las escaleras ¡Eso no es problema! Si no puedes bajar, entonces haz lo que hacen los superhéroes ¡Oh! ¿Qué hacen? ¡Bailamos! Másica Sígueme. De esta manera. Está bien. Detente, detente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasa algo, mi querida vaca lechera? Las vacas tampoco bailan. Ah, entiendo. Eres vaca, no bailarina. Pero no te preocupes. Encontraré una solución a tu problema. ¡Vatá! Mientras libero mis poderes de observación. Veo que estás allá arriba y quieres bajar hasta aquí, pero estas escaleras se interponen. Cierto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo bajas a una vaca sin usar las escaleras? Esa es la pregunta, Super Archibaldo. Es hora de liberar el poder de la investigación. ¿Qué vas a hacer? Derribaré estas escaleras. ¿Qué? ¿Cómo? Usaré mi super golpe de karateka. Mi poder de observación me dice que estas escaleras están muy duras. Mi pobre manita. Ay, no. ¿Cómo voy a bajar de aquí? Si no puedo deshacerme de estas escaleras, tal vez tú puedas brincar sobre las escaleras. Pero el suelo está muy duro. Voy a arruinar mi pedicura. No te desesperes, mi hermosa bobina, porque es la hora de... ¡Liberar! Mi poder de la tecnología. Y... ¡Hola! ¿Un trampolín? Sí. Algo suave y elástico para que caigas. Y ahora, brinca las escaleras. Oh, muy bien. Aquí voy. ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Eso sí que fue fuerte! ¡Ay, no! ¡Estoy donde empecé! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es caso perdido! Yo, Super Archivaldo 2.0, no conozco el significado de caso perdido. ¿Qué significa? Significa que no hay esperanza. Nunca voy a bajar. ¡Tonterías! ¡No debemos rendirnos nunca! Voy a observar más de cerca estas escaleras. Veo con mi supervisión que estas escaleras no están parejas. El problema es que no bajo por ahí. Entonces tenemos que igualar las escaleras. Voy a ver en mi calcetín de ayuda. Por suerte, traje mi supernivelador de escaleras. ¿Te refieres a esa tabla? Sí, perfectamente suave y recta. No tiene nada. Pon tu delicada pezuña en frente de la otra. Lo intentaré. Estarás en casa antes de lo que pensabas. ¡No! ¡Aún no puedo bajar de aquí! Estás más pesada de lo que pensé. ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que acabas de hacer una rampa, Super Archivaldo! ¿Una qué? Una rampa. Es una superficie inclinada que va de lo alto a lo bajo. ¡Oh! ¡Creo que puedo bajar en la rampa! ¿En serio? Pues deja intentarlo. ¡Funciona! ¡Estoy bajando la rampa! ¡Oh, gracias, Super Archibaldo! ¡Fue un placer! Y así, nuestro superhéroe aprendió que puedes usar una rampa en lugar de bajar por las escaleras. Y no lo aprendí de la mejor manera.